Hola, yo soy Jamie Lee y bienvenidos a otro video. Quiero que vean lo que acabo de comprar, que son los dulces mexicanos. Yo no soy muy buena para comer picante, así que no creo que pueda comer todos estos dulces. Así que, ¿quién los va a aprovechar mucho? Sí, mi esposo. Vamos a comenzar con el que yo creo que no pica tanto, que es el rellenito de mango. Ahí está. Vamos a probar este. Y como solo tengo una mano disponible, entonces mi esposo será quien abra todos los dulces. Yo sabía que él iba a empezar a comérselos primero. Ya tenemos por aquí el relleno de mango. Este sí. Así que... Está bastante pegaboso, pero sabe bien. No se puede morder porque está bastante duro. Supongo que así es. Sí. Es muy bueno. Vamos con el siguiente. Ahora voy a probar el pelo rico, sabor a tamarindo. Bueno, tampoco es como que traiga mucho, al parecer. Está todo hueco. Viene como por aquí. Entonces, según vi hace poco, haces así. Aquí hay unos parecidos que se llaman crayones. Pero... Dulce, enchilado, sabor a tamarindo. Así que supongo que se aprieta. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, no es mi favorito. Huele un poquito a tamarindo. Pero no le siento sabor a tamarindo. Se siente un poquito picante. Pero muy poquito. No es mi favorito. Así que vamos con otro. Ahora, vamos a probar este. Se llama banderilla. Y... Vamos a ver. No es así. Tiene el mismo olor que... Pelón Pelorrico. Vamos a ver el sabor. Pica. Pica. No sabe mal. Tiene casi el mismo sabor que el otro. Pero curiosamente, sabe mejor. Y si tiene un toquecito de picante. Pero no está mal. No. Vamos con el otro. El siguiente es pulparindo. El original. Y... Sí, dice con fruta real. Dulce de tamarindo. Salado y enchilado. Así que vamos a ver. Bueno, tenemos aquí... El pulparindo. Curiosamente, tiene el mismo olor que los anteriores. Y el mismo color también. Ahora vamos a ver si sabe diferente. Sabe mejor que la banderilla. Se siente lo dulce. Se siente lo picante. Y se siente la pulpa de tamarindo. Así que... Está rico. Vamos para el otro. Tenemos ahora... Lucas Muecas. Paleta de caramelo. Sabor cereza con chile en polvo. ¿Por qué se llama paleta? Si es polvo. Vamos a abrirlo. Ya sé por qué es paleta. Miren esto. Y adentro... Y adentro... Este es el polvito. Como les dije, yo no soy muy fanática de lo picante. Así que... Por eso me van a ver haciendo muchas caras. Pero quería probarlos. Y vamos a ver esta. Puedo... Puedo. Puedo. pica bastante y si se siente olor a picante quiero confesar que este polvito de aquí esto que trae aquí adentro no es mi favorito pero esta paleta sin esto sabe muy bien la verdad si pensé que no me iba a gustar desde el inicio pero está muy rico si me gusta vamos con el otro tenemos este otro de aquí también lucas muecas dice paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo supongo que va a tener el mismo sabor que el anterior lo que es el polvito pero vamos a ver y ya está aquí abierto es exactamente lo mismo que el anterior creo que trae el mismo sabor ahí adentro ya se me aflojó la nariz típica esto se siente bastante así que vamos a probar este otro sabor también así que vamos a probar este otro sabor también pica un montón pero déjenme decirles que aunque pica un montón me gusta mucho más este que el anterior sabe muy bien pica muy rico en verdad pero si pica pica mucho más que el otro pero hasta ahorita lo que es el rellenito de mango y este lucas muecas sabor chamoy con chile en polvo son mis favoritos sabe muy bien nada más con el próximo vamos a probar la rocaleta según veo aquí trae varios colores y aquí tenemos una parecida que se llama pachicleta que trae varios colores y sabores lo único que las de aquí son como ácida, dulce pero nada más esta dice que trae goma en el centro y trae chile así que vamos a probar también esta y es así repito la mayoría de los dulces tienen el mismo olor pero no sé si también tiene el mismo sabor si tiene el mismo sabor pero supongo que esta debe ser solo por encima a menos que ya aquí cuando ya he comido varias capas de eso pique en el centro que rico está rico voy a ver si puedo llegar a donde están varios colores para ver que sabor tiene dentro ahora tenemos esta palebola tamarroca dice dulce de tamarindo con sal y chile vamos a probar está bien pegajoso voy a quitarlo de aquí y tarán por cierto ando despeinada ando una cara de sueño pero pues van a ser las 10 de la noche no es tan tarde para algunos pero así para mí pero quería mostrarles estos dulces así que si se fijan esto tiene rojo tiene el mismo olor que los demás si y esto se parece a la lavandería lo único que esto viene solo aquí arriba vamos a probar vamos a probar se siente bastante la pulpa de tamarindo se siente salado está bastante rico me gusta está muy buena vamos con el otro y ahora tenemos las cucharitas tiene un color como anaranjado y es blandito vamos a probar viene así huele un poquito diferente a los demás parece que no va a picar tanto pero vamos a ver se pica se pica pero está muy bueno pero está muy bueno ya les dije soy cobarde para lo picante pero está muy rico la verdad sí me gusta vamos con el próximo la última se veía como a mango pero está muy rico la verdad y ahora ya solo nos quedan estas dos que una es palerinda esta sabor a tamarindo y vero mango vamos a probar esta creo que por hoy ya tuve suficiente de dulces de tamarindo así que esta será nuestra última de mango que en el mismo olor que los anteriores que lavandería que el pelo un pelo rico y que los demás pero vamos a ver el sabor este se supone que tiene que saber a mango con picante no sé si se ve allí bueno ya siento y Y ya está. No soy muy fanática de este tampoco. Pero supongo que al comerse todo esto de encima, pues ya se llegará al sabor de mango. Así que voy a darle esa tarea a mi esposo ahorita. Vamos a verlo. En lo que mi esposo termina de comer, ese dulce, si da la casualidad, si hay alguien de México viendo este video, quisiera explicarme por qué todos los dulces tienen chile y tají. Y muchas gracias por la respuesta. Por cierto, ¿sabía que el 90% de la comida mexicana contiene picante? Y los niños, que son muy chiquititos, aprenden a comer este tipo de picante de chile. Es algo como, algo social de México. Ellos dicen que eso atraviesa clases sociales y todo. Es algo muy tradicional de México. Hay 64 tipos de chiles registrados. Aunque también hay otros, que son los chiles salvajes. Que dicen de que con esos hay que tener muchísimo cuidado. Solo profesionales, por favor. Y, por cierto, aquí está la paleta de mango. Muy rica, por cierto. Casi me la termino y casi no les muestro. Está muy rica, la verdad. Esta. Esta. Este. Y... Este otro. Y este. Son mis favoritos. Especialmente este. Y esta. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado junto conmigo. Y pues, si les gustó el video. También encontré otros lipsticks o labiales que tienen sabores. Sabor a soda. Sabor a chocolate. Y... Posiblemente haga un video de eso también. Por si quieren verlo. Solo me dicen no es. Así que muchas gracias por ver este video. Y... Nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias.